Bien amigos de Críticas sin Spoilers, hoy os hablamos del nuevo estreno de Paramount Pictures que es Géminis o Gémini Man, dependiendo de donde veáis la película. La nueva de Will Smith, una película que aparentemente comporta un avance en cuanto a la calidad de la imagen por el número de frames por segundo y la posibilidad, la capacidad de trabajar con un joven Will Smith que no deja de ser Will Smith, pues editado digitalmente para que parezca más joven. No os destripo nada del argumento si os digo que aparece Will Smith en su edad actual y Will Smith de joven a través de estos efectos de ordenador, porque eso es el cartel directamente de la película, es decir, no se esconde en nada. Y ese es quizá uno de los problemas que tiene esta película, que es que desde el principio ya sabes gran parte de lo que va a suceder en esa película. Te lo explican desde el mismo principio. Will Smith es un agente, digamos, secreto, un asesino, un ejecutador, un terminador, un francotirador, un superagente, digamos, Henry Brogan, que en un determinado momento, pues, por circunstancias que no explicaré, pues decide que, oye, ya ha tenido suficiente, que se quiere retirar, y entonces, porque además lo explican en todos los sitios desde el principio, vamos a ver la aparición de un joven Will Smith, de un joven Henry Brogan, que, digamos, que va a impedir, o va a intentar impedir, dejémoslo así, que se jubile. El problema, pues que en la trama, en la primera mitad, está muy bien conseguida, por eso intento decirles lo menos posible. El ritmo y la acción es trepidante, o sea, están muy bien rodadas. Ang Lee es un director con oficio y lo demuestra en la primera mitad del film, que tiene un ritmo trepidante. Mary Elizabeth Winston, la protagonista femenina, también cumple muy bien su función, y todo el reparto está correcto en lo que se espera de ellos. El problema, ¿cuándo llega? Llega en el momento en que se soluciona una de las tramas, es decir, se produce una situación, el encuentro de personajes, a partir de ahí la cinta navega entre no sé muy bien cómo solucionarme esto, y llega un momento en que se prevé demasiado todo lo que va a pesar. Hay algún giro final, o semifinal, pero que tampoco no es nada del todo sorprendente. Pierden muchísima fuerza en la segunda mitad. Escenas de acción impresionantes nos recuerdan mucho a las de las Misión Imposible, persecuciones por las calles, en motocicleta, saltos, disparos, caídas, eso está muy bien. Es decir, entretenida esta película lo es, es muy entretenida, pero como os digo, sobre todo más en la primera parte. Luego la segunda parte no sé si es un problema de montaje, si es un problema de tiempo, de ideas que no tienen suficiente fuerza, lo que sé es que en la segunda mitad decae muchísimo. Y me aventuro a decir que no creo que haya segunda parte. ¿Por qué? Pues porque no creo que vaya a funcionar como ellos esperaban. Es más, ha sido una película muy cara, 138 millones de dólares, y va a tener problemas para recuperarlos. Ahí dejo mi opinión. ¿Que vale la pena verla? Sí. Pero muy, y te diría, bueno, pues la podemos ver en casa. Es que gran parte de la magia está en la calidad de la imagen, en esa calidad 3D que siempre mejor en un cine. Es decir, por el aspecto visual es mejor verla en un cine. La trama, la trama no hasta el nivel de lo que es, los efectos, más te diría de la calidad de la imagen, de la calidad digital, del trabajo que hay, trabajo técnico, sumado a la dirección de Ang Lee, están a un nivel muy alto. La trama, la historia, yo creo que le faltan elementos. Necesita más elementos esta historia para que sea una película redonda. Así que sé que muchos de vosotros vais a salir decepcionados. Otros, si vais más puramente, pues eso, a las escenas de acción, pues os puede entretener, y evidentemente Will Smith es un actor tan como de la familia, hace tan bien cualquier cosa que haga que ya por ahí te tiene ganado. Ya os digo, el reparto está bien, lo que pasa es que posiblemente no es un problema de que ellos no sean convincentes, sino que la historia muchas veces patina un poco en cuanto a que sea creíble. Pero bueno, ya os digo, entretenida es una buena apuesta, lo que pasa es que llegan un momento en que tiene rivales muy fuertes. Así que no creo que esté muchas semanas en cartelera más con todo lo que nos viene ya post-Halloween y ya con la recta final hacia Navidades con estrenos muy, muy potentes. Así que es una buena opción, incluso te diría cine familiar, a ver, no es infantil, pero sí que se puede ver en familia, es una buena opción, pero ya te digo, le fallan cositas de la trama. Como siempre os agradecemos si os suscribís, porque así sabemos que estáis ahí, que nos seguís, y como siempre comentad, dedos arriba, todo es bien agradecido, y os esperamos en el próximo vídeo de crítica sin spoilers.